Este es el comentario ganador del video anterior y ahora déjenme en los comentarios si ya tienen las entradas para Infinity War Hola amigos del internet y este va a ser un video super corto, super improvisado Y es que salió un nuevo clip de Avengers Infinity War del cual quiero hablar un poco Porque nos enseña demasiadas cosas que vamos a ver en esta película Yo sé que la fecha de estreno está muy cerca, ya pocos días, por lo que si no quieres saber nada, no enterarte de ningún spoiler ni nada No veas este video sino que ve otro porque contiene muchos spoilers Bueno empecemos porque yo sé que todos vinieron para saber en donde sale la gema del alma Bueno para empezar este clip nos enseña esta escena de Thanos brincando encima de lo que parece ser rayos de energía de Doctor Strange En lo que es la pelea en Titán Y parece ser que esta escena toma lugar antes de esta otra que nos enseñaron en el segundo trailer de Infinity War En donde Thanos está a punto de pegarle en la cara a alguien Supongo que es a Doctor Strange También pienso que aquí va a derrotar a todo el grupo de Vengadores que fue a Titán a luchar contra él Ya que en una escena vemos como está llegando a Wakanda La cual los directores ya confirmaron que va a ser la batalla final de Infinity War Aquí Thanos llega abriendo un portal gracias a la gema del espacio Y aquí no se mira nada extraordinario pero Marvel subió este trailer a otras redes sociales como Instagram En donde se ve en un formato cuadrado que en lo personal no me gusta nada Pero aquí podemos ver el guantelete que Thanos está utilizando Y en el nos enseñan bastante ya que en todos los anteriores trailers lo habíamos visto utilizando la gema del espacio y el poder Pero aquí podemos ver que en la pelea de Wakanda ya va a tener la gema del espacio, del poder, de la realidad y del alma Ahí la podemos ver claramente No sabemos en donde va a estar pero esta es la primera vez que la vemos en algún trailer o en alguna promo de Infinity War Y es algo bastante interesante ya que esta pelea toma lugar luego de que él derrota a los Vengadores en Titán Y en esta específica escena no podemos ver si lleva la gema del tiempo en su pulgar Pero es muy probable ya que Doctor Strange la llevaba en dicha pelea Ahora ustedes se estarán preguntando ¿Esto puede tomar lugar después ya que cuando Capitán América agarra el guante solo tiene la del poder y el espacio? Si ese podría ser el caso pero yo creo que en la escena donde Capitán América aguanta la mano con el guantelete de Thanos Marvel solo le eliminó la gema del alma, la realidad y el tiempo al guantelete en computadora Así que si confirmamos que la última gema que va a querer Thanos es la de la mente ¿Y por qué? Bueno es porque la tiene Vision en su frente Y hablando de Vision podemos ver que aquí la bruja escarlata está un poco enojada Más bien furiosa y está utilizando su poder para destruir hordas de Outriders Más o menos como lo hizo en la era de Ultron con los Ultron Bot Recordemos que en aquel entonces fue porque habían asesinado a su hermano Aquí podría ser porque tal vez matan a Vision o le quitan la cabeza y la gema No lo sabemos aún Bueno lo que sí sabemos es de en dónde estaban las otras gemas que Thanos lleva en su mano La de la realidad estaba con el coleccionista Y recordemos que han habido clips filtrados en donde los guardianes están viendo como Thanos y la Orden Oscura Recuperan esta gema y creo que matan al coleccionista La gema del poder ya saben que la tenían los Nova Corps Y la gema del espacio la tenía Loki en la nave de los Asgardianos Tenemos esta toma de Hulk en dicha nave creo que peleando contra la Orden Oscura Y aquí es donde lo van a derrotar y va a caer en la tierra Ok tenemos algunas tomas ambiguas como esta de Bucky saludando al Capitán América Mejores tomas a Iron Man, a Umbaku del lado del ejército de Wakanda Y ya sabemos que fue como un tipo de rival para Pantera Negra en su película Pero ahora ya es todo un aliado y toda una buena persona Y a Shuri defendiendo su laboratorio Creo que aquí la Orden Oscura va a estar intentando llegar a Shuri Que está con Vision intentándole quitar la gema de la mente Algo que me llama la atención de esta escena es que podemos ver que debajo de la chaqueta anaranjada de Shuri Podemos ver una especie de traje de Pantera Negra Esto es bastante genial ya que en los cómics Shuri ha sido la Pantera Negra después de T'Challa Bueno eso es lo que noté en el clip que acaban de enseñar de Infinity War Y creo que en lo que más nos vamos a concentrar todos es en la gema del alma Apareciendo por primera vez en las películas Perdón que este video sea tan corto Pero les quería informar sobre este acontecimiento tan genial Bueno nos vemos a la siguiente Recuerden dejar sus likes, suscribirse, activar la campanita Y nos vemos a la siguiente